Hola amigos, yo soy Javier Mota y estamos aquí manejando alrededor de Seattle, Washington, aquí en el noroeste de EEUU, paisajes increíbles, una cantidad de lagos que en realidad es imposible de contar, no hemos parado de ver agua desde que estaba manejando toda la mañana. Estamos aquí para manejar la nueva adición a la línea de modelos de Infinity, la QX30, una crossover que es el octavo modelo de Infinity, 4 SUVs, 3 sedanes y ahora esta crossover que tiene además una historia muy interesante porque este es un modelo que desarrollaron al lado de Mercedes Benz, el grupo Daimler tiene una sociedad con Renault-Nissan, las funciones o las partes de cooperación de esa sociedad incluye la nueva planta de ensamblaje en Aguascalientes en México donde van a fabricar sedanes compactos de lujo para el mercado de Norteamérica y otros mercados en Sudamérica también, incluye el desarrollo de una pick-up para Mercedes Benz que se va a fabricar en otra planta, incluye la producción de motores, de transmisiones, de diferentes elementos para diferentes modelos tanto en Infiniti, en Nissan como en Mercedes Benz y vehículos comerciales porque la pick-up truck que está desarrollando un Daimler con Nissan Renault, va a ser un vehículo comercial y no creo que va a llegar a Estados Unidos, no me parece que es la estrategia de Mercedes Benz, pero esta QX30 comparte muchos elementos con la CLA, la nueva crossover de Mercedes Benz, incluye ciertos elementos más por debajo del diseño exterior, la parte mecánica por supuesto, los motores, la transmisión, incluso aquí en el panel de instrumentos, el interior es completamente diferente, empezando por la aplicación de la nueva pantalla del sistema GPS que es totalmente digital y al contrario a la Mercedes Benz que la tiene montada aquí sobre la consola frontal, esta está integrada a todo el diseño, como pueden ver la pantalla está totalmente integrada, la Mercedes Benz realmente no me gusta la aplicación que tiene la pantalla montada sobre la consola, pareciera que estaban diseñando y se les olvidó ahí y la dejaron para no complicarse la vida, aquí está totalmente integrada, tiene los controles aquí en esta perilla en la consola central y este modelo en particular está equipado con todos los sistemas de seguridad, tiene el lane que pases y tiene también el sistema de frenado automático para evitar una colisión frontal que hace un rato lo experimentamos casi por accidente y de verdad que funciona, nos permitió reaccionar suficientemente a tiempo para evitar un accidente. Un motor único para tres versiones diferentes, es un motor de cuatro cilindros, dos litros turbo cargado, que desarrolla 208 caballos de fuerza y 258 libras de torsión por vía lineal, tiene los tres modos de manejo, el eco, el comfort y el sport y de verdad que se siente la diferencia en cada uno de ellos, sobre todo en la aceleración, en el radio de los cambios de velocidad y a pesar de que son apenas 208 caballos de fuerza, y digo apenas porque bueno es una SUV compacta, se puede manejar de cierta forma deportiva porque además tiene aquí los paddle shifters, aquí las paletas detrás del volante para hacer el manejo un poco más dinámico, aunque es un mismo motor, tres versiones diferentes, la regular, la QX30, luego la QX Sport que es 0.6 pulgadas más baja que la regular y luego esta que estamos manejando ahora, la QX30 AWD que es casi una pulgada y media más alta que el modelo regular, no que el Sport, así que tres distintos diseños o ajustes y sobre todo detalles en el interior, y bueno ahora compite en este mercado obviamente con la Mercedes Benz GLA, compite con la Audi Q3 y también con la BMW X3, y tres crossovers compactos que es uno de los segmentos del más rápido crecimiento, sobre todo en la división de marcas de lujo, un poco extraño que en la presentación no hayan mencionado la NX de Lexus, pero eso quizá es por el rango de precios, esta QX30 empieza alrededor de, por debajo de 30 mil dólares, y cuando se equipa con todas las opciones posibles, como esta que estaba manejando en la AWD, puede subir hasta 45 mil dólares, al tener muchos elementos de Mercedes Benz, sobre todo en la parte mecánica, como es el motor, la transmisión, la suspensión, el chasis como tal, tiene un manejo muy firme, sobre todo cuando estamos en el modo de manejo Sport, realmente se siente como si estuvieras manejando un auto, no es muy alta tampoco, así que permite esa sensación de estar manejando un auto, no es un auto totalmente deportivo, pero si permite divertirse un poco, el interior bastante lujoso como pueden ver en este modelo, costuras visibles, hay un modelo que tiene una versión de tapicería blanca, con costuras rojas, muy llamativo, también hay otros que tienen terminado de madera, en vez de este como terminado de laca, como estilo piano, así que Infinity, que está teniendo un crecimiento sustancial, en los pasados dos años, realmente creció más del promedio de las ventas del segmento de lujo en general, que fue de 8%, ellos crecieron alrededor de 14% aquí en Estados Unidos, así que, con esta nueva adición de modelos, seguramente sus ventas van a seguir aumentando, y en los próximos años, vendrán, si no bien, quizá más modelos, diferentes variantes, de todos los sedanes, las SUVs, y los cruzones. Bueno, llegamos al final de esta test drive con la Infiniti QX30, aquí en Seattle, hemos manejado 182 millas, 5 horas y 13 minutos, y hemos obtenido un rendimiento de gasolina de 26.3 millas por galón, aunque debo aclarar que manejamos a un promedio de velocidad de apenas 36 millas por hora, Seattle, por cierto, está calificada entre una de las ciudades con el peor tráfico en todo Estados Unidos, no solamente por la densidad de la población, sino por una gran cantidad de obras de construcción que se están haciendo aquí, túneles, carreteras, y eso entorpece mucho el tráfico. Este modelo, como dijimos al principio, es una colaboración de Infiniti, o la alianza Nissan-Renault con el grupo Daimler, y es algo que vamos a seguir viendo en la industria automotriz, lo vimos ya con Mazda en el MX-5 y el Fiat 124, que están basados en la misma plataforma, el Subaru BRZ y la Toyota FR-S, también que fue desarrollado en colaboración por las dos compañías, y este nuevo ejemplo entre el grupo Daimler e Infiniti, algo que vamos a seguir viendo a medida que la industria trata de ahorrar en proyectos de desarrollo e investigación, y producir modelos que si bien no son exactamente iguales, si lo son debajo de lo que vemos en la carrocería y el diseño exterior, y mantienen la personalidad de cada uno de los fabricantes. Así que eso es todo por ahora, nos despedimos aquí desde Seattle, con la Infiniti QX30 2017. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!